El otro día, por ejemplo, mi mujer me dijo una cosa que no me gustó. Me dijo que yo le había dicho una cosa que yo jamás le diría, ni a ella ni a nadie, porque lo que yo le había dicho era otra cosa. Yo le había dicho, decime, ¿qué fue lo que te dije yo? ¿Me decí lo que te dije? Y yo no me acordaba lo que le había dicho, pero ella se pensó que yo se lo decía como reproche. Y entonces me dijo, pero ¿qué decís? Escuchá un poquito lo que está diciendo. Y yo le dije, ¿y qué te estoy diciendo? Siempre dije nada. Y ella se quedó muda, sin decir nada. Entonces yo le dije, decime algo, por favor. Ella siguió callada y entonces yo le dije, no me digas que no vas a decir más nada. Y ella no dijo que no fuera a decir más nada, pero tampoco dijo nada más. Y yo le pregunté, ¿no decís nada? Y como no decía nada, le dije, ¿qué te dije? Te dije que no ibas a decir nada. Y ella me dijo que no iba a decir más nada que lo que estaba diciendo en ese momento. Yo séptico le dije, no me digas. Y ella me lo dijo de nuevo. Entonces yo le dije que ella, al decir de nuevo, que no iba a decir nada, se estaba contradiciendo. Y ella me dijo, ¿por qué? ¿Qué dije? Yo le dije lo que ella había dicho, pero ella pensó que eso era algo que yo le estaba diciendo a ella. Y entonces me dijo cosas que a mí nadie me puede decir. Yo para asegurarme de lo que me había dicho, le dije, ¿qué querés decir? Y ella con otras palabras me dijo lo mismo. Y enseguida me dijo también, ¿ves como no me contradigo? Te dije lo mismo que te había dicho recién. Y yo le dije, pero sí una cosa, ¿qué estás diciendo? Porque con eso no me decís nada. Entonces ya sabés lo que te digo, no me preguntes, ¿qué te dije? Me dijo ella. Y yo le dije que no me dijera eso. Y ella dijo que bueno, que me iba a decir otra cosa. Y ahí fue que me dijo algo que no me gustó, pero yo no se lo dije. Me guardé de decírselo por una cuestión de, no sé cómo te puedo decir. Le dije, hay cosas que no se dicen. Yo digo, ¿no? Digo yo, no sé. Sé que hay un dicho para decir esto, pero yo no lo sé decir. ¿Qué querés que te diga? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.